Vas a tener más suscriptores en los próximos días, orale Ah, hola chicos, soy Feriozana Y bueno, ya hemos hablado sobre... En este canal del Multiverse Break sobre... Vampiros, demonios, mayordomo Una calamidad que mata gente Sobre chicas infernales y sobre... Dioses de la muerte que usan y cubanos Esta vez le toca nada más ni nada menos que a las asesinas seriales Y si, este video se trata nada más ni nada menos que de Miraniki Es protagonizado por Yo quité la mano Y por Juno Kasai En la que tienen que Usar... Eh... Este tipo de teléfono Los viejos de Peter Como diarios del futuro Que... Bueno... Tienen que descubrir Como es que van a... Sigue el juego Que se yo... Y... Si... En la pantalla te aparece Dead End Es porque ya está Ya... Te jodiste Ya... Fuiste Ya... Bueno... La historia del anime es así Eh... Yo quité la mano Es un chico antisocial De la secundaria Tiene creo que un solo amigo Eh... Dasai Juno Está obsesionado con él Pero... Como que ni le da bola Y se lo pasa haciendo esto Hoy... Vi... Una... Roca... Al lado... De un árbol O sea... Hacé... Un... Un diario... Con su teléfono Y bueno... Tiene un supuesto amigo Imaginario Pero no lo es Se llama Deus Ex Machina Que le dice... Dame tu teléfono Toma... Ahora... Es un diario del futuro Y ve que... Sin que él escriba... Lo que le va a pasar Y bueno... Hacés como... Prueba todas las materias Como zafa de los... Verocones... Entonces... Y las cosas se le complican Cuando las... Yo no lo que sé Que no es la de... Su... Realidad Su... Universo Eh... Lo quiere... Digamos salvar... Porque está loca... Por él... Y por qué digo que no es la Juno de su universo? Porque la de su universo... Fue asesinada por la misma Juno... Que está obsesionada con él... Y por qué está obsesionada con él? Porque el... Yuki te la mano... De su universo... Y ella eran los únicos finalistas... Y... Como que no... Quería... Matarlo... O... Más bien... Sí quería matarlo... Pero... O sea... Quería hacer tipo un pacto suicida... Nos marimos los dos... Y Nei gana... Y... La suerte... Que le pasa a él... Termino con que... Yuki murió... Por un espíritu... Que se tomaron los dos... Pero... Ella no se... Tragó... Sino que le copió... Y quedó como la ganadora... Y la diosa... Y sucesora de... Deus Ex Machina... De ese tiempo... Y bueno... Eh... La cuestión es que tienen que sobrevivir... Tienen que sobrevivir... Más bien él... Tanto de ella como de otros... Participantes que son... Ellos... Los conozco así como por número... Que son... Él es el uno... Yuki... Eh... Ah... Yuno es la... Dos creo... Después... Hay un detective que es el... Cinco... Un tipo... Ciego... Que tiene tremenda cabezota... Tipo con un ojo... Que... No sé si era el... Seis... Que... En la parodia... Lo hacen ver como de... Power Rangers... Porque... El más otros... Hacen tipo... Para... Cosas... Anda Power Rangers... De ser por Sentai... Después está... Una asesina... Eh... Que pierde un ojo... Gracias a Juno... Después... Un... Niño... O... Niña... Que... Perdió a los padres... En la secta de... Una chica ciega... Que también es un participante... Si... Hay dos ciegos... Una chica ciega... Que... Es... Miembro... Fundamental de un culto... Y el otro que se cree... Un... 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 Power Ranger... Después... Está... Uno... Que se hace el detective... Y que... Con... Yuki... Quieren hacer... Momentos... Yaoistas... Asquerosos... Perturbadores... Después está... Eh... Un tipo... Que maneja... Perros... O sea... Es un... Eh... Adiestrador de perros... Y después... Cuando muere él... La hija lo reemplaza... Y qué sé yo... O sea... Muere uno... Muere otro... Y así... Mueren todos... La única forma de que... Muere un... Participante... Es destruyéndole el teléfono... Y cuando le destruye uno... El teléfono... Eh... Digamos que... El cuerpo de... El... Propietario... Como que... Se le hace un hueco... Y... Va formando una espiral... Hasta... Desaparecer... Eh... La versión... Que yo tengo... Es esta... De Vireniki... Por desgracia... Está censurada... O sea... Está... La típica sombra... Que no te deja ver... O... La sangre negra... O... Y también... El... El... Las... Partes pixeleadas... Que... Quitan... La emoción... De la trama... Pero bueno... Eh... La mejor parte de Mireniki... Que me gustó... Fue cuando... Yuki... Va al casa de Juno... No hay electricidad... Está todo sucio... Y... Yuki... Ve un... Cuarto sellado... Con cinta... El va en... Va a abrir un poco... Y... Ve... Como... Dos... Cuerpos... Dentro de una jaula... Que son los padres de la Juno... De ese mundo... Y... Como que... Yuki... Y... Juno... Digo... Eh... Se me mezclan los nombres... Porque son... Juno... Yuki... Y... Juno... Se pone loca... Después... Hace un tremendo pozo en la casa... Entierta los cadáveres... Vuelve a llenar el pozo... No... De hecho... No lo... No lo... Vuelve a... Rellenar así que no... Que hace un pozo... Super profundo... Y... Como... Para que no se vea... Ni siquiera con la luz de una interna... Y... Después... Bueno... Eh... Para hacer la corta... Yuki... Termina ganando el juego... Eh... Se convierte en el dios... Supremo... Del anime... Y... Como que siente un vacío... Digamos... En su kokoro... Eh... La Juno... De la otra línea... De una tercera línea... Temporal... Se acuerda de... Algunas cosas... Tiene... No sé qué onda... En la conexión con Yuki... Bueno... Esa es Yuki... Que es buena... Que no está loca... Eh... Eh... Se encuentra con el Yuki... Dios... Y... Se enamoran... Ambos son dioses... Y todos felices y contentos... Y... Bueno... Hay un manga también... De Mireniki... Que todavía no tengo... Bueno... Es viejo el manga... Y... Bueno... Pero lo quiero tener... Y... También... Creas o no... Japón... Sacó... Esto... Miraniki... Live Action... Que se llama... Miraniki... Live Action... Another World... Y... Díganme si... Esa... Chica... Y ese otro chico... Son parecidos a sus... Contrapartes del anime... Porque no tienen nada de parecido... Ni siquiera los otros actores... No tienen nada de parecido... A sus contrapartes del anime... Pero nada... Aunque... No hay historias buenas... Lástima que no tienen... Ningún parecido... A sus contrapartes... Animadas... Pero... Es entretenida... Es así... No como... Esa porquería de... Death Note Netflix... Pero lo único que rescatar... Es Ryuk... Subdiseño... Y... La voz en inglés... Que es la de... El de onda verde... En fin... Eh... Si les gustó este video... Denle like... Suscribanse... Comenten ahí abajo... Y... Díganme... Que harían si tuvieran... Un diario del futuro... Yo soy Fenshozama... Y esta vez... Muchas gracias... Freaky... Se viene ahora...